Y todos los cumbianos con las palmas arriba, los pibes las pibas, con las manos bien arriba, dale, dale, esto es cumbia con base guacho, dice. ¡Vamos! Y así se la baila, así se la goza, para los cumbianos llega mi cumbia sabrosa. Y así se la baila, así se la goza, para los cumbianos llega mi cumbia sabrosa. ¡Dice, a ver! Si la piba se quiere emprender, meneando para abajo la cadera, abriendo despacito bien las piernas, las palmas, los pibes que están modentes, a la pibas se copan abriendo las piernas. ¡Vamos, vamos, dice! Meneando para abajo la cadera, abriendo despacito bien las piernas, las palmas, los pibes que están modentes, a la pibas se copan abriendo las piernas. Y así se la baila, así se la goza, para los cumbianos llega mi cumbia sabrosa. ¡Dice, a ver! Y así se la baila, así se la goza, para los cumbianos. ¡Dice, a ver! Pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar, miren a la nena, pa' bailar, como se mueve sin parar. ¡Dice, a ver! Dale pinta al ritmo que no pare de sonar, que la base que comienza y está viola, pa' bailar. Ella mueve la colita, yo lo puse a bien atar, la joda recién comienza, hoy no te vas a escapar. ¡Dice! Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar, miren a la nena, pa' bailar, como se mueve sin parar. ¡Para toda la muchacha! ¡Dice! Muchacha enamorada y triste te has quedado sola. ¡Hey, hey, 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 hey! Te tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola, sola. ¿Sola de qué? ¡Cumbia, muchacho, dice! Muchacha enamorada y triste te has quedado sola. ¡A ver! Este tuvo que marchar, no lo puedes olvidar y te sientes sola, sola. ¡Sola de qué? Y canta la vagancia, dice. Y él ha marcado tu vida, pocos días te fuiste con él. Es la vida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar. Es secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. ¡Cantamos más, dice! Es secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!